Media, prego A de esos sonrías Y escribo en el tiempo Lontano de ti Pensaciones que yo Meto giú como si Volas portarte Da mí Lo sentes también tú Este silencio Que habla de nosotros Lui resta con me Y va bien así Porque sin yo Crollerei Te digo ahora que soy Solo tú Siempre tú Que la fuerza Que me da di più Solo tú Always you Que me da di più Solo tú Tu, siempre tú Que la fuerza Que la fuerza Que me da di più Solo tú Tu, siempre tú Que la fuerza Que la fuerza Que la fuerza Que me da di più Solo tú Solo tú Gracias Gracias Bravo Bravo Que la fuerza Gracias.